Ayer fue Día Internacional del Combatiente Forestal y desgraciadamente grupos de brigadistas morelenses nos hablaron de las precariedades a las que se enfrentan todos los días, como son los actos irresponsables de la sociedad y también el acaparamiento del recurso destinado para sus labores, ya que señalaron que en diferentes municipios como lo es el caso de Huitzilac, se cuenta con un capital para el equipo necesario de las brigadas, el cual no ha sido ejercido al 100%, poniendo en riesgo la vida de sus combatientes. No es justo que nuestros compañeros tengan que buscar por sus propios medios para resolver esas situaciones, se supone que por eso accedieron a ser parte de la brigada del ayuntamiento de Huitzilac, pero parece que están peor, expresó un brigadista de Tepoztlán que por temor a represalias nos pidió omitir su nombre. De acuerdo con un comunicado del presidente municipal, Rafael Vargas, comentó que en el mes de abril pasado se gestionó un millón de pesos para la atención de incendios forestales ante la Comisión Nacional Forestal, y también en el mes de marzo la Secretaría de Desarrollo Sustentable les entregó uniformes nuevos para los brigadistas. Sin embargo, combatientes de otros municipios externaron que las brigadas oficiales del ayuntamiento de Huitzilac se han enfrentado a diferentes precariedades, pues se les ha entregado equipo de protección personal de muy baja calidad, así como componentes que no son de su talla e incluso ni el propio transporte les han podido resolver. Otro combatiente forestal dijo que la situación de Huitzilac es muy frustrante, ya que esta problemática vuelve vulnerables a los brigadistas a la hora del combate. Recordemos que ellos están expuestos a riesgos muy altos en donde pueden llegar a perder la vida si no cuentan con el equipo necesario.